Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Dulce Macías, voy a presentar el módulo 3 de bioquímica, la lección 3.5 de encitometría de proteína. Como anteriormente, hemos mostrado el vídeo a las lecciones de electroforesis y Westerblot. En la parte de electroforesis, como bien observamos, se hizo la separación en primera dimensión de proteínas y en el Westerblot se llevó a cabo la detección. Por ello, en esta lección, después de esa detección, vamos a caracterizar y cuantificar las fracciones de proteínas. Una vez que se llevó a cabo la introducción de la membrana en un densitómetro, este densitómetro se pone a diferentes detecciones cuando se lleva a cabo la detección de luz con la membrana, nos va a arrojar una imagen. Esta imagen va a ser la detección de la unión del anticuerpo con la proteína, como anteriormente se explicó en el Westerblot. Una vez que se ha llevado a cabo la detección de la proteína de interés, tenemos que poner un housekeeping. Este housekeeping nos va a ayudar para determinar las diferentes expresiones de las proteínas. Si es que se llevó a cabo un tratamiento, si es de diferente tejido biológico o algún anticuerpo de interés que queramos ver de diferentes expresiones en esa muestra biológica. Una vez que tenemos ambas imágenes, tanto de la proteína de interés como el housekeeping, mediante programas informáticos, en este caso el multigauch, nos van a ayudar para la cuantificación de cada imagen. Esta imagen, una vez que se obtienen unos valores, se llevan a un programa estadístico, los cuales nos van a ayudar a graficar mediante las medias de su detección de absorbancias, qué proteína tiene mayor o menor expresión, como podemos ver en la barra. Tenemos los controles y tenemos una detección de dos diferentes proteínas, que es el resultado de la imagen obtenida del densitómetro. Con esta parte terminamos la lección 3.5 del módulo de bioquímica. Espero les sea de ayuda. Muchas gracias.